¡Lúcete, Cristóbal! Tarde o temprano, las mentiras. Me parece que se olvidó de poner el agua en la olla. Está un poco nervioso. Se descubre. No pasa nada con ese chif. Prepárense para un capítulo imperdible. De Al Fondo Hay Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.